Tras la balacera ocurrida el día de ayer en el barrio Gaitán, donde sujetos intentaron hurtar un local comercial y fueron sorprendidos por un miembro de la Unidad Nacional de Protección, se pronunció la Policía Nacional. Es un hecho donde en el sector del barrio Gaitán ingresan dos delincuentes a un establecimiento público, directamente a una peluquería. Allí estos dos sujetos intimidan, aparentemente con arma de fuego, a uno de los clientes. Lo que no contaban estos delincuentes es que esta persona era un funcionario de la UNP. En este momento este funcionario reacciona e impacta a uno de los bandidos a la altura del pecho. Al verificar si se trataba de un arma de fuego, evidentemente podemos concluir que era un arma de fogueo, un arma tipo fogueo. El otro delincuente emprendió la vida, pero ya tenemos los retratos hablados y los elementos materiales probatorios para sacar la orden de captura y poder judicializar a estos delincuentes. De la misma manera, el oficial se refirió frente al proceso investigativo al que quedan vinculadas las personas que fueron testigo directo de este hecho delincuencial. Ya esto entra a un proceso investigativo que ya las autoridades determinarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero esto dejemos en la justicia para que directamente nos haga el esclarecimiento. Pero definitivamente los bandidos y delincuentes están individualizados y judicializados. Uno de los presuntos delincuentes que resultó herido durante el intento de robo por el escolta de la UNP ya fue capturado y una vez se ha dado de alta, será presentado ante un juez para que le defina su situación jurídica. ¡Gracias!